Bueno gente, tengo que decir que ya el día de hoy ha empezado, ya se ha desarrollado bastante, incluso ya he entrenado, me estoy haciendo la comida Pero este vídeo quiero empezarlo así hoy porque, bueno, he grabado el desayuno y demás Y no he podido hablar porque estaba la gente durmiendo, etcétera, entonces le digo, pues mira, lo hago ahora sí y meto este vídeo así a modo de inserto, ¿no? Al principio, ahora tal como lo estáis viendo Así que nada, bueno, empezamos la definición, señores Ya llevo exactamente, este es el quinto día, ¿vale? De una preparación de 12 semanas Y lo que hemos hecho ha sido mantener la rutina hasta ahora Y hemos hecho una reducción calórica, ¿de acuerdo? Luego os voy a contar todo el tema de lo que habéis visto en el título del vídeo, etcétera, ¿vale? Entonces lo que hemos hecho ha sido una reducción calórica, ¿vale? Os voy a ir contando qué hemos quitado y metido exactamente en cada comida a nivel de reducción calórica Y sin más dilación, pues os enseño lo que ha sido el desayuno de hoy, que lo tenéis por aquí En total han sido dos pepinos con un poco de sal Y 300 ml de leche desnatada, ¿vale? Hemos hecho el cambio, antes era semi-desnatada y ahora pues es desnatada Y tenemos unas gachas de sabor doble chocolate, que son 90 gramos de copos de avena Agua, tevía 180 gramos de claras de huevo Y 20 gramos de caseína misalara sabor doble chocolate De topping fresas y 30 gramos de avellanas Reducciones en esta comida Lo que voy a ir haciendo, o sea, no es... Hemos reducido 90 gramos de avena O sea, tantos gramos de avena, no O sea, quiero decir, en función de alimentos estándar, digamos Os digo que reducción hemos hecho a eso O sea, porque mi dieta no siempre es la misma O sea, puedo elegir varias selecciones de alimentos, etcétera Por ejemplo, en el post-entreno, pues puedo elegir cornflakes, crema de arroz, tortitas de arroz, rice krispies Es decir, tengo varios alimentos a los que acudir, ¿no? Pero os digo lo que es la reducción en base a un alimento genérico, ¿vale? Para que no nos liemos demasiado Entonces, por ejemplo, para que os hagáis una idea En el desayuno, si teníamos 115 de avena O sea, en el desayuno hemos quitado el cambio de la leche semi-desnatada Semi-desnatada por desnatada Y hemos reducido un poco los carbohidratos y un poquito las grasas, ¿vale? O sea, si teníamos 115 de avena, pues ahora son 90 Menos de 100 ya significa que la cosa se pone dura Y si teníamos 40 gramos de frutos aicos, por ejemplo Pues ahora son 30 gramos, ¿vale? Y os voy a ir indicando y diciendo en cada comida Cuáles han sido las reducciones Este es el del entreteno que va todo aquí ya 30 gramos de ciclo de esterinas 10 gramos de aminoácidos esenciales Y un gramito de sal marina La diferencia con respecto a la dieta anterior Es que antes eran 50 de ciclo de esterinas O sea, no son 30 Y este es el por entreteno habitual de siempre Llegamos al lío Son ahora 8 gramos de citrullina marato Y 5 gramos de creatina Y aparte, 200 miligramos de cafeína Que después de un mes de descarga Y de limpieza de receptores Hemos vuelto a la drogadura ¡Gracias! 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 De sabor chocolate blanco y fresa 20 gramos de cafeína micelar sabor natillas, 5 gramos de creatina, monohidrato, agua y un plátano. La diferencia aquí, madre mía, qué textura, qué sabor. Con respecto a la dieta anterior, es que antes eran 100 gramos y ahora son 80. Bueno, y aquí tenemos la comida de hoy. Por aquí va un salto de verduras que lleva brócoli, cebolla, champiñón, judía verde, pimiento rojo y zanahoria, 110 gramos de arroz vaporizado con un poquito de sal y tomillo, 3 latas de atún carne natural con mi como mágico estrella, sal marina, cebollita molida y pimentón picante. Bueno, sal ya lleva. ¿Y qué más? 10 gramos de aceite de oliva virgen extra y un poquito de tomate triturado. Por aquí tenemos piña y un yogur natural desnatado cremoso del corado. Cambios que hemos hecho en esta comida. Pues hemos reducido las grasas a la mitad. Rollo, si antes teníamos 20 gramos de aceite de oliva virgen extra, pues ahora son 10. ¿Vale? Lo demás se mantiene y hemos quitado los 50 gramos de pan blanco que siempre metía. Y el postre lácteo rollo natilla, arroz con leche, lo hemos sustituido por esto. Así que nada, estos son los cambios en esta comida. Bueno, pues paso a contaros un poco lo que habéis visto en el título del vídeo. Y a ver, voy a intentar resumirlo para no hacer el vídeo demasiado largo tampoco. Y a ver, os cuento. Resulta, bueno, yo ya en su día cuando tomé la decisión de empezar a utilizar farmacología y demás asumir varios riesgos. Entre ellos, el saber que tener más fuerza de la que uno realmente tiene, por el hecho de utilizar química, pues hace que eso, ¿no? Que tengas más fuerza de lo que realmente tienes normalmente, naturalmente. ¿Qué ocurre con esto? Que sí, que tu fuerza aumenta, pero tu estructura a nivel de tejidos, huesos, etcétera, es la que es. Y eso sigue siendo natural. Y no hay un respaldo, a ver, hay algún comporto, como puede ser el de Cadurabolin, que sí que es verdad que puede lubricar más las articulaciones y favorecer la recuperación mejor. Pero bueno, en cualquier caso, tampoco hace milagros en el sentido de que solo ayuda, pero si realmente te jodas la estructura por otros motivos, como ha sido mi caso, pues nada puede remediar eso, ¿no? Ni es un cojín, ni es un respaldo, ni nada. Entonces, yo asumí ciertos riesgos. También el sistema de entrenamiento que yo vengo siguiendo es un sistema de entrenamiento híbrido, ¿vale? Es decir, empezamos siempre con una procuración en un ejercicio básico, en rangos de fuerza, por así decirlo, más seguido de lo que es el trabajo de hipertrofia per se. Esto lo hemos seguido haciendo así, aunque mi objetivo es estético, sí que es verdad que tengo cierto apego, bastante apego por entrenar de ese modo. Me encanta hacer una sentadilla pesada, me encanta hacer un peso muerto pesado, pero claro, y digamos como que Darío, que es mi preparador para quien no lo sepa, sí que, digamos, mantuvo más o menos este sistema de entrenamiento sabiendo que era algo que me gustaba y que podíamos mantener, ¿vale? Pero ahora virtuolo virtuos, pues vamos a tener que prescindir de ello. Se acabaron las sentadillas pesadas por una larga temporada y se acabaron los pesos muertos pesados y se acabaron los básicos, en general, rangos de fuerza para siempre, prácticamente. Sinceramente, es algo que veía venir en el sentido de lo que digo, ¿no? Cuando tu fuerza aumenta, pero tu estructura sigue siendo la misma, no está capacitada realmente para soportar los pesos que puedes mover por ese incremento de fuerza antinatural que se produce en tu cuerpo, ¿no? Entonces, era un riesgo que yo asumí que en algún momento pudiera llegar algún tipo de lesión, alguna hernia o lo que fuera, ¿no? Lo asumí y, sinceramente, ha ocurrido. No es algo grave, gracias a Dios, pero no me arrepiento en el sentido de que, a ver, yo era un riesgo que asumí y, aun así, sabía que este sistema de trabajo o de entrenamiento tampoco iba a ser el mejor para ello a partir ya de ciertos niveles, ¿no? Pero es algo que el cuerpo a mí me pedía. Lo he disfrutado mientras he podido, no se puede decir que no, y era algo que necesitaba en mi vida. Y lo he disfrutado muchísimo. Entonces, ahora realmente me encuentro en ese problema porque, bueno, os comento antes el, bueno, quiero decir que no me arrepiento y que si me dieran a elegir hacerlo otra vez o no, lo haría de nuevo, o sea, sin pensarlo. He disfrutado muchísimo de ese sistema de entrenamiento, no sé si algún día algo se podrá hacer ya de forma natural cuando en algún día deje utilizar o lo que sea, ¿no? Pero de momento, pues, va a ser que no. Y creo que tardará bastante. Si es que ya se acabó. De hecho, ahora vamos a prescindir una larga temporada de lo que son estos ejercicios básicos a rangos de fuerza y cuando retomemos los básicos en su momento, cuando ya me recupere de lo que os voy a contar ahora, pues retomaríamos, pero ya como trabajo de hipertrofia pura. Es decir, si lo metemos a trabajo pesado, un peso muerto, una sentadilla o lo que fuera, cuando ya esté plenamente recuperado, serán rangos de 6-8 repeticiones. Es decir, trabajo de hipertrofia puro, pero no de fuerza, entre comillas, como tal, ¿de acuerdo? Pero bueno, el problema sería no poder entrenar y, oye, si en algún momento de mi vida ya tengo que dejar de entrenar porque ya no se puede, pues, ¿qué se le va a hacer? Tampoco se acaba el mundo. Se me acaba de pagar el ordenador. Entonces eso, básicamente. De hecho, voy a enchufarlo con vuestro permiso porque si no, luego me da un porculo increíble. Eso es. Y ya para resumir un poco, pues os cuento la situación. Acabando la preparación de volumen, es decir, hace un mes ya prácticamente, notaba que la estructura estaba sufriendo, se estaba quejando, ¿vale? Por lo dicho, he estado haciendo récords prácticamente durante ocho semanas, todos los días, y el cuerpo pues lo acaba notando. Ya no solo a nivel del sistema nervioso central, que es lo que más sobre todo, sino que además también, a ver que lo enciendo, vale. Sino que además sobre todo la estructura pues lo sufría a nivel de articulaciones, tendones, ligamentos, etcétera, ¿no? Y hubo en particular un momento en concreto, aún sabiendo que me la jugaba, yo lo he seguido haciendo, ya le digo, era un riesgo que asumía y de forma madura, si se puede decir, porque es hacer un poco el loco realmente. Si sabía que pasaba algo de esto, pues no pasa nada, lo he dicho, lo volvería a hacer. Entonces, haciendo un press militar, ¿vale? La última vez que toqué esa progresión haciendo press militar con 80 kilos, creo que fue ahí cuando noté cómo se comprimían demasiado las vísceras, ¿vale? El tener el peso por encima de la cabeza, un peso que te aplarta literalmente, y noté cómo se hizo ese efecto hamburguesa, ¿no? Y algo salió, salió el queso, pero no era queso. Entonces salió algo, pero por el ombligo. Entonces, a los dos días o así, me da por mirarme el ombligo en la cama y digo, creo que tengo algo ahí, no sé, como un bulto sospechoso que antes no tenía. Entonces, resulta que ya te generé esa sospecha, digo, creo que tengo una hernia umbilical, ¿vale? Umbilical en el ombligo. Entonces, nada, también sospechaba que tenía un desgarro en la pared abdominal por la parte izquierda porque me molestaba también. Entonces, nada, cogí cita para el cirujano, para cirugía, para que me lo dianorticara y ya después de este mes de recuperación que he tenido, ¿vale? He tenido cita y ya me han orticado que sí que efectivamente tengo una hernia umbilical. No hay desgarro en la pared abdominal, no es en ese sentido guay, de puta madre, pero sí que es verdad que porque además las molestias desaparecieron, era una sospecha que tenía, pero desaparecieron y no hay nada. Pero sí que tengo esa hernia umbilical, es muy pequeñita, de unos 5 milímetros, ¿vale? 5 milímetros, pero es lo suficiente como para que de por sí no se lleve sola. Entonces, hay que operar, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora mismo es, yo voy a seguir con esta preparación de definición para antes de 12 semanas, pero lo que sí que vamos a hacer es prescindir de básicos, utilizar faja, ¿vale? En todos los entrenamientos, porque sí que es verdad que cualquier tipo de presión intratominal lo que va a hacer, es decir, apretar el abdomen, contraerlo, sí va a hacer que eso salga cada vez más, ¿de acuerdo? No ha salido ninguna víscera, o sea, no ha salido intertino ni se ha pinzado nada ahí, porque eso sería lo problemático, sino que simplemente ha salido un poco de grasa visceral, ¿vale? De esa zona. Entonces, eso, junto a trabajo hipopresivo, más incluso, como me han comentado, meter el dedo y procurar meter literalmente la grasa para dentro de nuevo, se va manteniendo. De hecho, ya os digo, o sea, he estado entrenando pesado incluso y la cosa no ha ido a más y raro es, pa como me la he jugado. Entonces, eso, ¿no? Ahora prescindimos de todo. El sistema de entrenamiento que vamos a hacer ahora es exactamente la misma rutina, pero quitamos los básicos y también ahora el trabajo de abdomen, pues, va a ser muy light en el sentido de que nada de crunch, es decir, encogimientos ni elevaciones de piernas, simplemente lo que vamos a hacer ahora es introducir planchas, ¿de acuerdo? Y esas son las diferencias que haré ahora en cuanto al entrenamiento. Y lo dicho, ¿no? Y quitar esos básicos hasta que me recupere. Haremos esa preparación de dos semanas, adaptando el entrenamiento, procurando que la cosa no vaya a más. Y ya cuando acabe, que será para septiembre, o sea, acabaré en agosto, pero en septiembre tengo la operación, tendría la operación y tendría que estar unas cuatro o seis semanas. Ahí sí que me han dicho que incluso alguna semana prescindiera de ejercicio por completo y que durante ese tiempo evitase sí o sí cualquier tipo de presión interdominal. Por lo cual, durante el ejercicio, la práctica deportiva, entonces sí que habría que adaptar muchísimo más incluso y ajustar mucho más la rutina durante ese proceso de recuperación. ¿De acuerdo? Entonces serán esos cuatro o seis semanas que estaré ahí un poco en el limbo, ¿vale? Pero bueno, seguiremos entrenando, adaptando el entrenamiento, no yendo a máxima intensidad y eso, y procurando mantener pues lo ganado hasta ese momento. Como este año tampoco planteo competir, pues no pasa nada. De hecho, cuando compita, en principio decía segunda temporada 2020 y pronto me parece, así que no pasa absolutamente nada. Ya prepararé, o sea, me competiré cuando esté preparado para competir, ¿vale? Así que seguiremos. Después de esa recuperación, pues retomaremos en función de cómo esté, supongo, con una fase de volumen y así hasta pues llegar al punto de competición que quiero llegar de cara a que me vuelva a subir de nuevo a la tarima, ¿no? Y básicamente eso, simplemente ha sido una hernia umbilical, un parón en el camino, digamos que va a ser así. Pero bueno, voy a seguir con esta preparación para adelante, aun con eso, controlando lo máximo posible sin hacer locuras, adaptando el entrenamiento para que eso no vaya a más y se quede ahí y pues ya para septiembre me operaría, ¿de acuerdo? Así que nada, eso es lo que os quería comentar, tengo una hernia umbilical y se acabaron las sentadillas y los pesos muertos pesados. Lloro, pero bueno, podría ser peor. La verdad es que ya os digo, o sea, es un riesgo que asumí en su momento y me lo he tomado con filosofía en el sentido de que, oye, a ver, me da mucho por culo no poder seguir haciendo ese tipo de entrenamiento y ya más en mi vida, pero lo he disfrutado cuando se ha podido y era un riesgo que asumí y ya iba con la idea de que en algún momento podría pasar, así que nada, pues lo tomo con filosofía y punto, que se le va a hacer. Puedo seguir entrenando, así que voy a ver el vaso medio lleno y coño y tan lleno, más que medio lleno, o sea, puedo seguir entrenando, sigo vivo, gracias a Dios tengo mi trabajo, tengo mi estabilidad, tengo mi vida, tengo todo, entonces hay felicidad. Así que nada, esto sería todo y nos vemos luego en la próxima comida. Y aprovechando que se está haciendo aquí la comida, hoy se me han desmadro los pasos un poco. Normalmente, porque no hemos metido cardio ni nada, a ver si puedo verlo aquí bien, se me ha ido casi a 20.000. Tenemos un mínimo y un tope, digamos, de unos 10.000 pasos al día estipulados, un equilibrio correcto entre lo que es un mínimo de actividad y los beneficios que eso aporta, pero sin que a la vez verme la recuperación se produce interferencia de cada rendimiento de los entrenamientos y como ahora mismo no estamos todavía ni metiendo cardio ni elevando el NIT para procurar que siga habiendo déficit calórico, pues esa es más o menos la media diaria, ¿no? Pero claro, hoy se me ha ido un poco de las manos, tampoco pasa nada, es más déficit. Así que nada, realmente lo que hemos hecho, bueno, no hemos metido cardio todavía, de secundario en algún momento meteremos cardio, no sé cómo será exactamente, si será elevar el NIT mediante pasos, si serán salidas de cardio tiradas específicas concretas a una velocidad determinada andando rápido o con inclinación, no tengo ni puta idea, ya os iré comentando. Bueno, en cualquier caso, la reducción total que hemos hecho, he hecho un conteo más o menos, una valoración y respecto a la anterior dieta habrá una reducción de unas 800-900 calorías, con lo cual si mis estimaciones no fallan, si ya estaba en unas 4.500, pues ahora estaré en unas 3.500, 3.600 o una cosa así, vale más o menos. Así que en eso aceptamos. Esta semana, bueno ya os digo, o sea que llevo poco de plan hasta la primera revisión que he pasado, porque la suelo pasar a mitad de semana, que es cuando mejor me viene, hemos perdido un kilo y poco más y un centímetro menos de cintura con respecto a la semana pasada, queda muchísimo trabajo, todavía mucho margen, el rendimiento no se va a haber repercutido ni nada todavía, en absoluto, y menos ahora que tampoco estamos trabajando fuerza, de hecho incluso lo voy a notar, porque sobre todo a nivel de fuerza, trabajar mucho a la fuerza e ir a mucho RPE, acaba saturándote muchísimo lo que es el sistema nervioso central, y eso pues en una definición ya dejo sí, que hay poca energía, pues pasa todavía más factura, pero ahora que lo creo llevaré incluso mucho mejor realmente, así que mira, bueno a mí no le vas a medio lleno como digo, ¿no? Una cosa por la otra, ni mal que por bien no venga, y ya está, realmente eso, es un kilo cien gramos, con respecto a ahí está el pavo hecho ya, y pero claro, la primera semana a ver realmente se pierde glucógeno y agua principalmente, así que es pronto para decir realmente si ya estamos en déficit o no, yo creo que sí, pero veremos la semana que viene en función de eso, ya me voy viendo más fino, más desinflamado, y bueno todavía quedamos, si tenemos trabajo, hay mucha grasa que eliminar, pero la cosa en marcha, así que guay. Y nada, aquí os enseño la última comida de hoy, por aquí tenemos pimientos rojos asados, 90 gramos de arroz vaporizado con sal y curry, al curry, lógicamente, y 150 gramos, 150 gramos de pechuga de pavo con por supuesto, y si muy como mágico, estrella, sal marina, cebollita molida y pimentón picante, no se os olvide, y cuando lo probéis, que lo probaréis algún día en vuestra vida, igual no, pero cuando lo probéis, me lo agradeceréis, y 15 gramos de aceite de oliva virgen extra, luego de portero, yogur proteico, sabor fresa, y de suple, omega 3. Cambios en esta comida, teníamos antes, tomando como referencia el arroz, 120 gramos, pues ahora son 90 aquí, si hay una bajada buena de hidratos, y de grasas, si teníamos como referencia el aceite de oliva, pues si antes teníamos 20 gramos, ahora son 15, así que nada, estos son los cambios en esta comida, y como os he comentado, debemos saltar en eso, ¿no? 3.500, 3.600 calorías aproximadamente, así que nada más, esto sería todo, que yo creo que ya me he enrollado bastante por hoy, así que nos vemos en el próximo vídeo, os iré enseñando todos los detalles, proponerme cosas que queráis ver, a ver, pero bueno, seguiré contando sensaciones, enseñándoos los entrenos, el progreso, a nivel físico, y todo eso, ahora mismo no, el de hoy no, porque estoy muy gordo, y no, no lo quiero, pero os iré enseñando el proceso poco a poco. Así que nada, por mi parte, si este vídeo os ha gustado, pues dadle a like, comentad, suscribíos, o hacer lo que os dé la gana, si no por nada, y poco más, agradeceros vuestra implicación, vuestro apoyo, tanto por aquí como por Instagram, que mola muchísimo, y coño, hay gente que parece que tiene más ganas de definir que yo mismo, o sea, a ver que sacamos de todo esto, que tiene buena pinta la cosa, o pienso que va a salir algo decente, así que veremos. Muchísimas gracias por estar ahí, y como siempre, a la tope, hostias. ¡Four time champ, it's over!